Los remedianos próximos a celebrar el aniversario 500 de la fundación de la villa y orgullosos de haber obtenido la sede del acto provincial por el 26 de julio se suman a las labores de higienización y reanimación de la ciudad. Es una forma de dar nuestro aporte a nuestra ciudad, está muy bonita y con el esfuerzo de nosotros también colaboramos. Es una actividad muy importante que todos los remedianos, todos los educadores, todos los trabajadores, el pueblo general tenemos que estar sumados en este 500 aniversario de nuestro pueblo. Es meritorio mencionar el esfuerzo que está haciendo el pueblo de Remedios, limpiando las calles después de una parte de la terminación de la construcción y desde por la mañana con los centros de trabajo, con sus escobas, las mujeres. Júbilo y orgullo conviven hoy en los corazones remedianos. Me siento orgullosa de haber nacido en esta tierra, me siento orgullosa porque estoy viendo que todo está cambiando progresivamente y porque lo llevo aquí y siempre lo llevaré aquí donde quiera que esté. Así son los remedianos, un pueblo comprometido, apasionado y fiel de fe. Gracias. 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 Gracias.